Hay un organismo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, que lleva adelante el fomentar el trabajo. Básicamente trata de encontrar a aquellas personas que se encuentran desocupadas con aquellos comercios que con un incentivo pueden incorporar esas personas al mundo laboral. Estamos ahora con Ivana Pérez, que es titular de la Agencia Territorial de la Costa del Paraná, del Ministerio de Trabajo de la Nación, a quien le agradecemos la presencia y bienvenida a esta edición de Ahora. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas noches a vos y a todos las y los televidentes. Bueno, queremos saber cuál es esta oferta y demanda en torno a aquellas personas que están sin trabajo, que buscan trabajo, pero también hay empresas pequeñas y un poco más grandes que también están buscando personal. ¿Cuál es la radiografía que podemos hacer, en este caso, de la Costa del Paraná o de la Ciudad de Paraná? Bueno, nosotros trabajamos mensualmente, tal como mencionabas, con este programa, que es el Fomentar Empleo, que si bien fue lanzado hace pocos meses, es un poco la continuidad, incluyendo a una mayor población de las prestaciones que desde el Ministerio de Trabajo teníamos a disposición, tanto de las personas que buscan trabajo como de aquellos comerciantes o de quienes tienen una pyme, quienes son empresarios e empresarias que generan las y los puestos de trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros lo que venimos trabajando desde la Agencia Territorial es una vinculación entre aquellas personas que buscan trabajo y quienes se emplean de aproximadamente 200 entrenamientos para el trabajo y inserciones laborales en el sector privado. Algunos meses son un poco más, pero bueno, desde la Agencia Territorial, ese es el número aproximado mensual que aprobamos y que se genera. ¿Cuál es o quién es la población que está buscando trabajo? Porque uno generalmente se imagina, bueno, gente joven, principalmente mujeres, porque siempre hay una cuestión de discriminación en torno a las mujeres en el ámbito laboral, pero eso es lo que popularmente o en el inconsciente colectivo uno tiene como idea. Pero la realidad, ¿qué es lo que muestra? ¿Quiénes están buscando trabajo hoy, por ejemplo, en Paraná? Bueno, hay algo de ese inconsciente colectivo que, al menos en las personas que recibimos en la agencia o que recibe la Oficina de Empleo Municipal, es cierto, hay muchas mujeres que están buscando trabajo, también jóvenes, pero también hay varones, sobre todo aquellos varones que tienen más de 45 años por ahí, que es una población que además este programa prioriza de alguna manera, que son quienes están buscando empleo. Si bien en nuestra ciudad, en el Gran Paraná, en realidad, de acuerdo a los números de la EPH, tenemos una desocupación que es baja, bueno, las personas están buscando empleo y por eso nuestro trabajo es justamente el de... ¿Vincular? Exactamente, el de vincular, el de relacionar a las personas que buscan empleo con quienes lo generan. Antes de ir a las empresas, ¿cuáles son las dificultades que tienen esas personas a la hora de encontrar un trabajo? ¿Cuáles son los escozos que tienen que atravesar? Probablemente tenga que ver con la formación o a veces el desconocimiento de armar un currículum. ¿Cuáles son los mayores problemas que ustedes observan? Bueno, en estas poblaciones encontramos justamente mujeres de 18 a 29 años, también, como te decía, varones mayores de 45 años. Muchas veces, bueno, las dificultades pueden tener que ver con que tengan personas a cargo. Eso implica una dificultad para las personas, no solamente a la hora de ir a una empresa, sino porque, bueno, tienen personas a cargo. Entonces, dejar esas personas en manos de alguien que esté al cuidado, bueno, es un inconveniente. Y, bueno, la edad también, las personas que son jóvenes también tienen mayores dificultades porque son sus primeros pasos en salir a buscar un trabajo. Entonces, la falta de experiencia hace que, bueno, que tengan mayores dificultades. Y ahí nosotros lo que tenemos desde el Ministerio de Trabajo son algunos talleres y algunos cursos que tienen que ver con justamente hablarles, sobre todo, a las personas jóvenes acerca de, bueno, de qué se trata el mundo del trabajo, cómo realizar una entrevista, cómo hacer un currículum vitae. Claro, desde el área se va ayudando y dando todas las herramientas para poder seguir adelante con todo esto. Y en torno a las empresas, porque ustedes han recorrido industrias, pequeñas y medianas empresas, comercios. ¿Cómo trabajan en ese sentido? ¿Cuál es el incentivo para que esas empresas terminen tomando el personal? Bueno, tal como decís, nuestro trabajo es también de comunicar muy fuertemente a las y los comerciantes, mismo que a los empresarios, porque son las y los potenciales empleadores sobre este programa. Nosotros tenemos un incentivo económico que va en dos sentidos. Por un lado, hay empresas o comercios que tal vez antes de incorporar una persona quieren entrenarla, quieren capacitarla. Y en ese sentido, hasta por seis meses, nosotros tenemos una prestación por el cual la persona puede entrenarse en un puesto de trabajo. Y a su vez, tenemos el programa de inserción laboral, todo en el marco del fomentar, por el cual el Ministerio de Trabajo es quien aporta una suma de hasta 33 mil pesos para el salario del trabajador o trabajadora que esta empresa o que este comercio incorpora a trabajar. Bien. Por último, tanto que esas personas que estén buscando trabajo o las empresas que acaban de escuchar esto y se interesan, ¿cómo pueden hacer para contactarse? Bueno, antes te digo algo que me estaba olvidando que me parece que es muy importante y que es que a través del programa de inserción laboral, hasta por un año, las contribuciones patronales están a cargo del Estado, les son descontadas al sector privado que emplea una persona. Un dato más para tenerlo en cuenta por parte de las empresas. Que es muy importante, así es. Y respecto de a dónde comunicarse, bueno, tenemos un teléfono fijo que es el 422-7522, un correo electrónico también que es at-paraná-trabajo.gob.ar, gov con B larga. Y si no, en España 321, en la planta alta, ahí es donde se encuentra nuestra agencia. Y en calle Villahuay y Perón se encuentra la oficina de empleo municipal. Desde el Ministerio de Trabajo descentralizamos gran parte de las políticas públicas a través de los municipios. Ivana Pérez, bueno, responsable de la agencia territorial de la costa del Paraná, del Ministerio de Trabajo de la Nación, con este programa Fomentar Trabajo. Muchas gracias por toda la información. Ojalá que haya sido útil para aquellas personas que están en búsqueda del trabajo puedan encontrar a través de este mecanismo. Muchas gracias. Muchas gracias.